El apóstol Tomás. Cuando Jesús quiso regresar a Judea, sabiendo que probablemente sería justiciado, Tomás dijo a los demás, Acompañémosle para que podamos morir con él. Pero Tomás no fue recordado por su valentía. Se hizo célebre después. Cuando se negó a aceptar la resurrección, sencillamente no podía dar crédito. Dice la historia que necesitó tocar las llagas de Jesús para convencerse. ¿Y se convenció? Por supuesto que sí. Todos nos convencemos tarde o temprano, Jack. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!